Muedo de amor, muero de amor, la veneciana suspira por ti Ven a calmar tanto dolor, no me desprecias de pena de mi Cuando en gondola con mi adorado por los canales de noche voy Son las aguas de espejo de plata que copia los besos que amante le doy Y por eso prendido en un beso me suplico temblando de amor Soy veneciana, quiero el más dulce anhelo Paso tus ojos, murmurar en tu oído Para ser mía, que me pides mi cielo Tu amor, amor tan solo, eso es cuanto yo pido No veneciana suspira por ti No veneciana suspira por ti Todos quieren saber el misterio que según ellos hay en mi amor Dicen que en el mirar de mis ojos se lee un secreto de amor y dolor Ay veneciana, quiero el más dulce anhelo Paso tus ojos, murmurar en tu oído Para ser mía, que me pides mi cielo Amor, amor tan solo, eso es cuanto yo pido Amor, amor tan solo, eso es cuanto yo pido Amor